Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Ariel Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 31 grados durante el día, algo de sol y tormenta por la tarde para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, tormenta por la tarde para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 31 grados durante el día, principalmente soleado agradable durante la tarde, tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 32 grados durante el día, un día totalmente soleado durante la tarde, tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 31 grados durante el día, principalmente soleado el resto de la tarde. Contamos con una mínima de 17 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 31 grados durante el día, un día totalmente soleado agradable durante la tarde. Tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 32 grados durante el día, claro soleado durante la tarde. Tendremos una mínima de 18 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como ArrebaSalmantinoMX. En la página web como salmantino.mx y te recuerdo mi recepción Arely Hernández Montenegro. Y recuerda, si te quieres mantener en buen estado, contáctame.